Bueno, el siguiente programa propuesto para el ordenamiento de listas dice lo siguiente Solicitar por teclado la cantidad de empleados que tiene la empresa Crear y cargar una lista con todos los sueldos de dichos empleados Si yo cargo 5, cargaré 5 sueldos de esos empleados Si cargo 10, cargaré 10 sueldos Imprimir la lista de sueldos ordenados de menor a mayor Quiere decir que acá el que ejecute el programa va a decidir qué tamaño va a tener la lista No es de 5 sino del valor que carga Veamos cómo lo resuelven y el algoritmo ordenamiento Acá deberían detener el video y tratar de resolverlo En el caso de que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto Pasamos a crear nuestro ejercicio 91 En este momento Bueno, vamos a definir el vector sueldos Inicialmente vacío Vamos a pedir cuántos empleos tiene la empresa Entonces mediante la función input El operador cargará en la variable cantidad cuántos empleados tiene la empresa Y procedemos a cargar todos los sueldos de los empleados El range ya no es 5 sino es cantidad Si ingresa un 5, si ingresa un 3 por ejemplo Se va a repetir x para valer 0, 1 y 2 Como cargamos el sueldo igual un entero Llamando a input Y mostrando el mensaje que ingrese el sueldo Lo añadimos a la lista sueldos Mediante el método append Ya tenemos la lista original Ahora vamos a hacer el algoritmo ordenamiento Vamos a dejar un comentario Ordenamiento De la lista Ahora vamos a hacer el ordenamiento de la lista Y vamos a disponer El for externo Lo vamos a llamar acá la variable nuevamente Range Y va a ser, se va a repetir Cantidad Menos 1 Acá es donde utilizamos esa variable auxiliar cantidad Sin cantidad cargamos un 5 Acá básicamente estaré diciendo Siendo k in range cantidad 5 Menos 1 4 Y el for X Y acá va a ser Cantidad Menos 1 Y menos k Para que sea lo más eficiente No haga comparaciones De elementos que ya están ordenados Y acá es lo que ya hemos visto En los otros problemas Si sueldos subíndice X Es mayor a sueldos subíndice X más 1 Procedemos a intercambiarnos En un auxiliar guardamos Sueldos subíndice X El sueldos subíndice X Guardo el que está más abajo Sueldos subíndice X más 1 Y en sueldos subíndice X más 1 Guardamos el auxiliar Hemos hecho el proceso de intercambio Bueno, ahora nos queda nada más listar los sueldos ordenados El listado El sueldos ordenados Imprimimos La variable Sueldos La lista Procedamos a ejecutarlo Grabamos previamente Y vamos a cargar ¿Cuántos sueldos? 4 Uno de 1000 Uno de 700 Uno de 900 Y uno de 200 El listado de sueldos ordenados Son 200 700 900 Y 1000 Tengamos en cuenta que Podemos volverlo a ejecutar Y ahora Cargar 6 sueldos 6000 4000 5000 5550 2000 1600 Y 1600 Listado de sueldos Ahora la lista La hemos quedado de 6 elementos El operador necesita guardar los datos de 6 sueldos Y los tenemos ordenados de menor a mayor Entonces este algoritmo nos permite ordenar Una lista Con una cantidad Que definimos en tiempo de ejecución Cuántos elementos va a tener La lista Que cargamos Con esto queda explicado este problema Gracias 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 Gracias